Hola a todos y todas. ¿Les ha pasado en el jardín o la huerta que piensan que tienen mala mano o alguien les dice que tienen mala mano? Pues nosotros pensamos que ustedes pueden tener un jardín exitoso y hoy les vamos a contar por qué. En este caso estamos hablando de seis formas en que ustedes pueden tener su huerta, sembrar sus plantas exitosamente y dejar de tener mala mano. La primera es plantas de vivero. Cuando ustedes compran una planta en el vivero han estado acostumbrados a un ambiente muy protegido, muy controlado, donde tienen personas todo el día cuidándolas y claro, cuando las ponen en su jardín no lo logran. Entonces, cuando compren plantas de vivero busquen un lugar que se parezca en su casa al vivero y vayan moviéndolas progresivamente durante los días hasta llegar al lugar donde van a sembrarla para que pueda tener tiempo de aclimatarse. El segundo punto son las semillas que ustedes compran en ferreterías o supermercados. Estos paquetitos a veces han viajado días y meses y han estado almacenados, han pasado por condiciones muy extremas de frío y calor o cambios de temperatura en general que hacen que la semilla vaya perdiendo vida. Lo mejor, tener semillas que ustedes vayan cosechando de sus propias frutas, verduras, etc. Nunca las pongan directo al sol porque eso también les quita la vida. Y más que un banco de semillas guardado en un tarrito, es un banco de semillas vivo, sembrado en la huerta. La otra razón sería transplantar o sembrar plantas cuando estamos en plena época seca o a mediodía que está haciendo mucho calor. Las raíces de las plantas son muy sensibles. Nunca dejen una planta sin la bolsa, sin la maceta y que el sol esté pegando porque es muy probable que no lo logre. Lo mejor para mí es sembrar o transplantar al final del día y ojalá en época lluviosa. Y en mi caso yo he tenido buenas experiencias cuatro días antes y cuatro días después de la luna nueva, que es cuando no se ve la luna, porque toda la energía está en las raíces. Entonces cuando ustedes podan las ramas, no van a quitarle vitalidad a la planta. Una quinta sugerencia es con el tema de riego. Todas las plantas tienen diferentes necesidades de riego, pero en general ellas prefieren que el agua pase por sus raíces, no que se estanquen sus raíces. En ese sentido, macetas de cerámica, de plástico u otras macetas duras, para mí no son lo más recomendable. Lo mejor y lo que yo he probado son las macetas de fibra de coco, que igual con el tiempo se descomponen y permiten mucho mejor desarrollo de raíz. La última sugerencia del día de hoy tiene que ver con las energías. Al menos para mí y probablemente para sus abuelitas, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué hay niños que engordan mucho? Para responder la pregunta, comenzamos por entrevistar a nuestro compañero Pedro Vitamina, quien una vez había estado tan gordo que le llamaban Pedro Papa Frita. Háblenla en las plantas, cuídenlas, realmente crean en ellas que van a ser grandes y fuertes. Y probablemente lo sean. Al menos esto me sirve a mí hasta con las personas. Ya saben, si tienen preguntas, tal vez salgan a la naturaleza primero. Si no las encuentran ahí, envíenos un correo electrónico. Y si están en redes, pueden dejarnos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!